Y bueno que tal aquí Ludix y bienvenidos al canal de LudixFood en la Copa Ludix Y bueno, ocurrió un problema con este torneo Es que no se guardaron los partidos que jugué con anterioridad Así que volví a jugar con el Borussia Dortmund Y gané los tres partidos Si no mal recuerdo había empatado con el video que subí Había empatado con el Borussia, había ganado con el Boca y había ganado con el América En esta ocasión no fue así, en esta ocasión gané los tres partidos Obviamente le puse la dificultad en la que estaba planeada profesional Y pues bueno, ya me dejé en este partido que era el de vuelta contra el Boca Juniors Y bueno, vamos a jugarlo En el transcurso de que estaba volviendo a jugar los partidos Bueno, pues se me lesionaron jugadores y también pues me expulsaron a uno que otro Venga, vamos a ir a la dirección del equipo Vamos a meter al Chicharito titular Ahí está, como pueden ver Marcelo, Roja, Hernández, Ramos que era el lesionado A ver, ¿dónde está alguien de aquí? Tú Tú Venga, vamos a sacar a Varane Y Ronaldo, Bale, Rodríguez, Kroos Y metemos a Isco Y ya, dale, venga Vamos a darle B Y a jugar, venga, vámonos Venga, venga, vamos a darle Uff, ya la perdí Ya la perdí, que noob Venga Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es gol, güey? No La cagaste Bien hermoso, güey Ahorita te vas a salir de cambio por eso Uff Oh, no Uff Pasa filtrado Hernández Se va a venir Recorta Hernández Cruzado Uuuu La falle Qué baboso Qué baboso Y Chicharro no la va a alcanzar Así le alcanzó Chicharro se va a meter al área Porque no sabe centrar Venga, se va a meter al área Le va a pesar Hijo del agua Bien Porque nada más tengo dos de ventaja En este partido A ver, filtrado Ramitos Hasta allá Qué pases son, bro Qué pases, bro Qué pases, bro Uuuu El primero Gol Gol Qué recorte Qué pase de Ramos Qué pase de Ramos Creo que fue a Cristiano Cristiano filtra para Chicharro Se mete Chicharro al área Hace un recorte Le quiebra la cadera Al cuatro Creo que es Y tira Uff Lo que necesita Chicharro Son minutos en el Madrid Son minutos en el Madrid Ey, 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 ey Niño, niño Tranquilo Tranquilo, morro Son minutos en el Madrid Bueno, no le dan Eh, yo creo que Para Para la cantidad de De este De campeonatos O de torneos Que se estaban jugando Uuuu Pa Ey Los tiros cruzados No sirven aquí Para la cantidad de torneos Que se estaban jugando Eh Me refiero a La Champions Copa del Rey La La Liga Bueno Son tres torneos Yo creo que En uno Tan siquiera Le tuviste que haber Dado titularidad No Eh Tan siquiera En la Copa del Rey Como se le está haciendo Con Guillermo Ochoa Bueno, no fue así Eh Sale ya El Madrid Eh Eliminado De la Copa del Rey Por el Atlético Uy, no Era Cristiano Imbécil Era Cristiano Sale Ya eliminado Pues les repito El Madrid Por Por el Atlético Pero No sé No sé No sé la verdad Que piensa Ancelotti Habla muy bien del Chicharo Muchos lo elogian Allá en España Muchos dicen que es un buen jugador Y bla 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 Y Ancelotti dice que no va a salir Y por lo mientras Ya saben que nada más es Este préstamo Chicharo Metió un doblete Eh Luego Pone el 2 a 1 en un partido Y aquí como Cristiano 2 a 0 Eh También Puso un Dos Dos remates de cabeza Creo que fueron sus otros dos goles Dos remates de cabeza Eh Uno picado Y el otro si directo Creo Ya no me acuerdo muy bien Del último En un video Que yo subí Donde hablaba sobre Que Chicharito se iba de Del Manju Bueno pues Hablábamos sobre Sobre el tema Chicharito y Falcao En el cual bueno Pues el El Llegó Insultando prácticamente Eh Y al final bueno Quedamos en un punto medio En el cual que En el cual yo decía Que Falcao era mejor Que Chicharito No por mucho Si por Si quieren por Por poco Pero Aún así Aún así Este Creo que Chicharito lo que necesita Son minutos Y creo que Chicharito podría ser mejor Que Falcao Venga Venga Va el tercero Va el tercero Va el tercero Va el tercero Gol Cristiano Recuperando sus goles Porque ya ve que Nomás tiene uno Venga 3 a 0 Papá 5 a 0 Global creo Venga vamos a ponerle No sale global Aquí abajo Venga 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 3 a 0 2 de Cristiano Y va por el hat trick Y bueno Yo creo que Que si le dieran Más minutos A Javier Al Chicharito Pues Si Si podría llegar A ser mejor Que Falcao Pero bueno Lo que necesita Es Es tiempo En la cancha Tiempo Tiempo en el pastito Para demostrar Que es mejor Que cualquier otro Delantero En la Barclays Como lo demostró Cuando estaba Cuando Cuando estaba Este Este señor Que se me olvidó Ferguson Se me olvidó su nombre Cuando estaba Ferguson Lo demostró Creo que Y no No lo demostró Con asistencias No lo demostró Con Con pases de lujo No lo demostró Simplemente Metiéndose a la cancha Y con la playera Que decía 14 Chicharito O Javier Hernández O no sé qué decía Este Lo demostró Con goles Lo demostró Este Con titularidad Banqueo A Berbato Algo que se crea Totalmente imposible Lo banqueo Al final Tomó La confianza De Ferguson Era titular Indiscutible Luego obviamente Baja Baja su rendimiento Queda en la banca Y Ya llega Van Gaal No lo quiere Ya nuevamente En el Manju Trae a Falcao Trae a Di María Y trae a otra serie De jugadores Rojo Bueno pues Con la cual Ya no necesita A Javier No Creo que Creo que es una Una pena Como Como lo Lo sacan Lo excluyen Más que nada Del Manchester United Cuando bueno Creo que Javier Tiene Un poco más De mejores Cualidades Que Unas cualidades Más desarrolladas Que Falcao Y obviamente Falcao tiene Unas cualidades Más desarrolladas Que Chicharo Pero bueno Creo que esas cualidades No se deben De desperdiciar Deben de estar En En juego Constante Lo repito Necesita minutos Necesita demostrar Que es mejor Que cualquier jugador Que se le pueda Poner en Oh no 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 bueno No bueno Que estúpido Portero O que golazo Me acabo de reventar Ve Ni le pegué recio No hombre Que hermoso Papi Cristiano Hactrick Venga Necesita minutos Para demostrar Que es bueno Frente a cualquier Este Competencia Que tenga Enfrente No en este caso Bueno pues ahora Benzema Se va a acabar La temporada Yo se que falta Algo de Algunos meses Para que se acabe La temporada Ya Pero se va a acabar La temporada Chicharo se va del Madrid Solo estaba préstamo Un año Creo Y Y bueno Ya de ahí Va a regresar Al Manchester Donde Donde bueno Lo van a vender Suena Fuerte Suenan fuertes Equipos italianos Por lo mientras Esto sería todo Yo soy Ludix ¿Cuánto quedamos? Ya ni vi 4 a 0 Venga Hactrick De Cristiano Ronaldo 9.7 De calificación Y venga Soy Ludix Hasta la próxima Y Bye